listo, ahora sí ok, ya estamos en vivo entonces básicamente chicos los lípidos son las biomoléculas formadas principalmente por carbono e hidrógeno listo, este hidrógeno va a estar en menor proporción frente al carbono ¿vale? vamos a hacer las grasas, ¿sí? exactamente, van a ser las grasas también van a estar también van a estar compuestos de oxígeno ¿listo? este en muchísimo menor proporción que los dos anteriores ¿vale? son insolubles en agua, ¿qué quiere decir insolubles? que no se mezclan con el agua, ustedes lo han visto perfectamente por ejemplo cuando tienen un vaso de agua y les cae aceite, ¿cierto? ustedes ven cómo se forman esas gotas de aceite, ¿verdad? eso es lo que hace que sea insoluble o eso es lo que significa que es insoluble en el agua, ¿listo? son solubles en el benceno y en el cloroformo ¿por qué? porque van a romper todos estos puentes de los que están conformados estos lípidos dan la energía de almacenamiento o de mantenimiento ¿listo? son formadores estructurales de la membrana ¿vale? nosotros alcanzamos a ver lípidos y me hace que si los vimos no sé por qué pero puede ver la explicación creo ah, liso entonces básicamente chicos estos van a ser como la parte principal de reserva de energía de nosotros y yo les ponía un ejemplo en algún momento por ejemplo lo que era los osos que los osos cuando iban a hibernar ¿qué pasaba? ellos comían muchísimo y comían y comían para aumentar sus digamos todo lo que era sus capas lipídicas en este caso los vamos a llamar tejido adiposo de tal forma que ellos pudieran reservar energía ahí y esa misma energía a ellos si los iba a mantener digamos en un calor óptimo en lo que era la hibernación que se hace cuando hay fríos absolutos ¿listo? cuando hay congelación y todo eso ¿vale? entonces fíjense acá tenemos por ejemplo forma barreras de protección y aislamiento es el ejemplo que les acabo de dar recubren las fibras nerviosas ¿listo? o sea la mielina va a ser lo que va a cubrir como esas fibras nerviosas o en este caso por ejemplo las neuronas ¿listo? ustedes cuando ven una neurona ustedes ven que la neurona está de esta manera está como el cuerpito la cabeza toda feita ¿cierto? y va a tener acá lo que son las dendritas ¿cierto? y acá van a encontrarse unas estructuritas que se llaman las vainas de mielina ¿listo? este es el núcleo de la neurona ¿no? perdón mi dibujo abstracto pero lo importante es que lo entienden entonces acá ¿qué se puede ver? se puede ver una neurona y estas estructuritas de acá se van a llamar vainas de mielina ¿listo? esas vainas de mielina ¿para qué le van a funcionar? uno principalmente le va a dar como un estilo de no sé cómo decirlo como de lubricante entre comillas ¿para qué? para que los impulsos nerviosos puedan pasar con más facilidad a través de la neurona es decir como sabemos las neuronas tienen a través de ellas pasan un impulso nervioso ¿cierto? entonces acá estas vainas de mielina le van a dar como un recubrimiento que le va a ayudar a que pueda pasar con más facilidad estas estas ¿qué? estas este impulso nervioso ¿listo? entonces ya sabemos que para eso es la vaina de mielina y está compuesto principalmente por lípidos ¿vale? fíjense acá en el ejemplo de la ballena estamos a una temperatura de 0 grados centígrados entonces por eso es que la ballena tiene gran cantidad de tejido adiposo ¿listo? tejido adiposo salud el tejido adiposo es el que se le va a permitir reservar energía y no morir congelado a esta temperatura que pues si ustedes alcanzan a divisar 0 grados centígrados es un congelamiento ¿listo? entonces básicamente eso le va a permitir a esta ballenita pues sobrevivir y estar feliz en el agüita ¿listo? igualmente pasa con los osos polares ustedes ven que la mayoría de animales que están en estado digamos del ártico de zonas de alto o sea de baja temperatura son animales que principalmente van a tener unas grandes reservas de energía y una gran cantidad de tejido adiposo compuesto de lípidos ¿listo? acá tenemos entonces chicos como una clasificación de los lípidos ¿listo? los lípidos pues estamos hablando son principalmente grasas y pues nosotros cuando escuchamos grasas automáticamente pensamos no las grasas son malas hay grasas que también digamos no son tan malas ¿listo? entonces tenemos entre ellas dos tipos de grasas saponificables y no saponificables ¿listo? las no saponificables pues se dividen a su vez en dos partes ¿listo? tenemos los que son los esteroides y los terpenos ¿qué son los esteroides? bien ustedes ustedes han visto por ejemplo si alguna vez ¿como hormona? más o menos por ahí va el asunto si ustedes han ido por ejemplo a un aunque a un a un gimnasio conoce a alguien que van a gimnasio siempre hablan digamos de eso de los esteroides de los esteroides efectivamente pues va ligado principalmente a la parte hormonal y eso es lo que permite que estas personas sean o sea desarrollen esa fibra muscular o esa fibra que permite que se ensanche el cuerpo ¿listo? ¿de qué hablan profe? de lípidos me perdí de lípidos tenemos también lo que son los terpenos ¿lípidos son los asteroides? ¿cómo? ¿lípidos son los asteroides? los asteroides son lípidos más no los lípidos son esteroides o sea los asteroides son una parte de los lípidos que son los no saponificables ¿listo? ya vamos a hablar de eso eso son por la parte de no saponificables ¿listo? por la parte de saponificables entonces tenemos los cuatro principales o esta diferenciación de los cuatro tenemos lo que son las ceras ¿cierto? sí preferiblemente tenemos lo que son las ceras los triacil gliceroles esteres de glicerol y esteres de enfigosina ¿listo? o enfigosina entonces estos saponificables son los o sea así hablándolo como a en términos coloquiales ¿listo? son básicamente unos compuestos son estos compuestos lípidos pueden generar una hidrólisis ¿listo? entonces básicamente es por el proceso en que un proceso químico ¿sí? en que este cuerpo ¿listo? se une a una base y al agua ¿listo? cuando se genera esta unión puede generar resultados como jabón y glicerina ¿listo? entonces básicamente estos estos lípidos saponificables son los que se usan para realizar los jabones que nosotros conocemos normalmente ¿listo? los triacilgliceroles estos principalmente tienen dos dos clasificaciones los ácidos grasos saturados que es ustedes los pueden encontrar casi en cualquier lado ¿listo? ese gordito de la carne que se comen así bien sabrosito eso son ácidos grasos saturados ¿listo? esos son los que generan digamos en exceso producen daños en el cuerpo ¿listo? y los ácidos que son las arterias exactamente y están los ácidos grasos insaturados que son los vegetales ¿listo? los ácidos los grasos vegetales como por ejemplo las que encontramos en el aguacate el aguacate tienen gran reserva de lípidos pero pues es un alimento muy sano y realmente es un alimento que que es muy usado para por ejemplo bajar de peso ¿por qué? porque este alimento esas reservas de grasa vegetal permite que el cuerpo se llene y pues básicamente lo que va a hacer es como quitar esas ansias de comer básicamente tenemos lo que son los ¿o sea que nos podemos llenar de aguacate todo el día? se puede llenar a punta de aguacate y no nos vamos a engordar más y no se van a engordar más además que eso hace que que les quite el hambre no se van a llenar de aguacate porque no van a estar comiendo aguacate todo el tiempo pero al comer aguacate les va a dar la sensación de llenura gracias con muchas palabras es bueno el aguacate ahorita me voy para esto si traigo por ahí unos tres de aguacate listo chicos no espera un momentico que toque copiando lo que entendamos ¿cierto? sí exactamente pues este cuadrito sí es importante que lo tengan casi todo ¿por qué no oyeron antes? eso lo dijimos antes pero espere profe no voy a pasar todavía yo escribo rápido yo te voy a tomar foto ¿listo? no ya casi porque todos se están copiando porque son juiciosos yo soy juiciosa yo estoy haciendo oficio pero también estoy escuchando a una mujer profe señor nos va a explicar lo del juego ese yo no entendí ¿hay un juego? ah no sé que tocaba descargar la tercera semana listo listo ahorita en clase de química ahorita en clase de química ahorita en clase de química miramos algo de hidrocarburos aromáticos como la parte teórica y como un refuerzo de lo que ya vimos y pues dedicamos para unos 15 minuticos a la parte del juego ¿listo? listo seguimos ay mira por Dios entonces los lípidos saponificables lo que estábamos hablando ahorita entonces estos son los que van a formar principalmente pues jabones o sea así que suene como chistoso y todo esto yo ah sí ya voy ya voy por mi ahí usted sabe que yo solo pero a Eduán la vio listo qué pena chicos con ustedes el internet está pero una cosa jabando otra vez entonces se está molestando bastante incluso acá en la casa también que están en reuniones también se está cayendo a cada rato está pero una cosa absurda ¿me escuchan? ¿sí? no yo lo escucho todo trabajo no sí uy ¿cómo así? listo ya ya me escuchan mejor entonces voy a intentar hablar un poquito más lento a ver si de pronto eso entonces estos lípidos chicos que estamos hablando los lípidos saponificables son los que forman jabones cuando reaccionen con sustancias alcalinas ¿listo? entonces anótense ahí tareita ¿qué son sustancias alcalinas? así hagas a cara ya nos va a mandar a investigar no o si quieren no mentiras ¿qué son qué? ¿qué son sustancias alcalinas? espere buen momento estoy sacando las notas ¿qué son sustancias alcalinas? ¿cómo? bueno listo ¿qué son sustancias alcalinas? entonces cuando reaccionan con sustancias alcalinas como el hidróxido de potasio o el hidróxido de sodio ¿listo chicos? que son estos que están acá hidróxido de potasio ¿en química ¿cierto? no biología biología yo sabía hidróxido de potasio ¿listo? ¿qué incluyen? incluyen las ceras que eran las que estamos viviendo ahorita las grasas o triglicéridos que son grasas saturadas e insaturadas por ejemplo cuando ustedes han acompañado no sé a sus abuelas a sus abuelos a sus tíos a sus tías algún familiar siempre les hacen un examen o hay veces que les hacen un examen ¿me escuchan? sí señor no me entero así van a van a muchas veces les hacen un examen que se llama el examen de triglicéridos ¿cierto? ese examen es muy importante porque dependiendo de estos exámenes muchas veces se dan cuenta si puede ser una persona que es propensa a algo que se llama una trombosis ¿listo? porque las si saben que es una trombosis profe profe en que consiste la trombosis eso que le paraliza el cuerpo ¿no? algo así la trombosis básicamente va a ser una como digamos va a haber un trombo se llama el trombo que es como un pedacito de grasa en un vaso sanguíneo ¿listo? entonces imagínense ustedes tienen acá sus venitas todas bonitas y pues hay un flujo constante acá de sangre ¿cierto? pero ¿qué pasa si acá se forma un trombo? exactamente pues ¿qué va a pasar? la sangre no va a poder pasar y pues imagínense ¿qué pasa con una manguera cuando ustedes la tapan? entonces ahí 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 empieza como los problemas a nivel de esto que los infargan profe ¿y para eso qué se puede tomar o qué? profe dice que para eso para que se destape son aspirinas aspirinas creo que es aspirinetas eso evita son paros cardíacos pero si tiene algo que ver ¿cómo? eso tiene algo que ver es que no sé la verdad no sé ¿con derrames? también va por ese lado o sea es que la trombosis genera muchísimas cosas porque por ejemplo digamos si no hay circulación de sangre en el cuerpo pues ¿qué va a pasar? pueden haber derrames infartos o sea muchos desencadenan muchas enfermedades o sea principalmente eso es la trombosis por eso es que es tan peligrosa porque pues en sí lo que no es que mate la trombosis sino sus consecuencias es igual que el sida el sida no es que mate lo que mata es la gripita que le da cuando alguien le da sida ¿sí? es el daño que le genera el cuerpo y lo que digamos las consecuencias externas que le pueden dar a la persona por medio de estos problemillas ¿listo? profe y para para que se limpien las arterias y eso que se toma pues es bueno una dieta saludable realmente por eso es que las personas digamos que consumen muchas grasas son personas propensas a un infarto porque pues van a haber problemas a nivel de la circulación ¿ven? toque ejercitarse obviamente exactamente el ejercicio hábitos saludables bla 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 ¿listo? porque pues a la final así como como yo digo como yo he dicho uno se muere hay dos formas principales en las que uno se puede morir sin necesidad bueno sin cuando no son muertes violentas uno se muere o por un infarto o uno se muere de cáncer ¿listo? pero pues entre más se prolongue esa situación pues mejor y pues preferible sí exactamente los hábitos saludables y todo eso pues para evitar este tipo de situaciones a edad temprana ¿listo chicos? ¿y el aguacate no aumenta esos riesgos? no no porque es que usted tampoco es que sea comer 20 o 50 aguacates en media hora obviamente todo ¿por qué no? porque todo en exceso es malo hasta el agua en exceso es malo o sea ¿cuántos aguacates diarios? ¿cuatro? no pues comer aguacate de tal forma que quede llenito porque pues el aguacate esa cara de Stephanie como quedó congelada porque el aguacate ¿qué pasa? genera como una llenura y pues si usted si usted se llena pues no va a tener la necesidad de comer más aguacates ¿listo? entonces pero si le ayuda bastante digamos como esa reserva de energía y de llenura le va a dar esa sensación de llenura ¿listo? bajarle por ejemplo a lo que es los carbohidratos eso es muy importante bajarle a los carbohidratos es decir al arroz a la papa al plátano todo ese tipo de cosas son los que tienen carbohidratos entonces esos carbohidratos van a generar también sí algo así pero pues es bueno pero eso es como jodido porque ese es el almuerzo ese es el almuerzo todos los días sí claro sí yo entiendo perfectamente que eso es como por eso es que hacer una dieta es muy complicado porque pues muchas veces piden una alimentación que para uno es complicada sí pero pues es bueno no quitarlo sino bajarle irle bajando de a poquitos es bueno entonces digamos si se puede bajarle a la dosis de arroz pues mejor y bueno en fin ¿listo? tenemos lo que son los ésteres de glicerol y las ceramidas o ésteres de empigocina o empijocina ¿listo? esto van a estar divididos pues obviamente como les estaba diciendo ahorita los triglicéridos pues son grasas saturadas o insaturadas los ésteres de glicerol van a estar principalmente en fosfolípidos o van a ser principalmente fosfolípidos y plasmalógenos ¿listo? tenemos ceramidas ceramidas o ésteres de empigocina que son las esfingome gomielinas y cerebrosios ¿listo? ¿pero qué son los fosfolípidos? ¿a qué les suena a fosfolípidos? a fósforo a fósforo y a lípidos ¿cierto? por ejemplo la membrana celular la membrana celular está caracterizada por tener una membrana de una bicapa fosfolipídica entonces acá fíjense aquí abajo vamos a encontrar ese fosfolípido ¿listo? fíjense acá la célula ¿listo? entonces fíjense que acá tiene la cabecita que es la zona hidrofílica y acá vamos a encontrar la zona hidrofóbica en este punto de acá ¿por qué? porque esta parte es un lípido por tanto es principalmente una parte en la cual por eso es hidrofóbica ¿sí? es una parte no polar es una parte que no digamos como ahorita estamos hablando es la insolubilidad con el agua porque pues imagínense es como si acá tenemos un absorbente de agua ¿sí? o sea que permite el paso del agua pero acá ¿qué pasa? toda esta zona es grasa por tanto aquí no vamos a encontrar agua porque toda esta zona es una zona por eso es una zona hidrofóbica ¿listo? ahí es donde encontramos principalmente los fosfolípidos en la célula y por eso es que cuando ustedes le dicen de qué está compuesta la membrana de la célula pues de una bicapa porque fíjense que son dos una arriba y una abajo que están así bifosfolipídica ¿listo? y las demás ya iremos viendo ya ahorita les pongo su averiguacioncita bien chévere ceras entonces en las ceras fíjense acá que tenemos son los compuestos más simples ¿listo? son lípidos completamente insolubles en el agua ¿listo? ustedes las ceras ¿dónde la pueden encontrar? por ejemplo ¿a qué le suena ceras? en las velas exactamente es una forma de la cera y ustedes ven que cuando cae una gota de cera en el agua pues automáticamente ¿qué pasa? se enfría pero no se mezcla con el agua ¿cierto? no venga si yo nunca he hecho eso el que está jugando parchis por favor no 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 funciona acá en mi casa pero no no estamos jugando ah bueno funciona como impermeabilizantes y tiene una consistencia firme ¿listo? se compone por un ácido graso de cadena larga con un alcohol de cadena larga aquí lo podemos observar fíjense ¿listo? entonces pues básicamente este que está por 29 realmente pues es una cadena ¿no? no es que se vea así tan sencillito pero va a ser una cadena como ya los así CH CH pues 29 veces pues entonces ya es una cosa bastante larga una abreviación exactamente es una abreviación para no tener que poner toda la cadena de de este carbono ¿listo? pues que son biomoléculas ¿no? recuerden ¿cuál es la característica principal de las biomoléculas? ¿o de la orgánica en química? ¿cómo? ¿cuál es la característica principal de la química orgánica o de biomoléculas que participan en la química orgánica? ¿el carbono? algo así ¿no? exactamente los hidrocarbonos ah no nada olvídelo exactamente lo que dijo Duván los carbonos volando exactamente pero mejor dicho volando hubiera sido una papabombadina esta no pero de cera listo son producidas por las glándulas sebáceas de las aves y mamíferos para proteger las plumas y el pelo ¿ustedes han visto que cuando llueve y ustedes ven una palomita o algo la paloma le resbala al agua? ¿si se han fijado de eso? fíjense en la mayoría de veces en la mayoría por no decir todas porque pues obviamente hay algunas que pronto se les olvida y si han visto que cuando pasa eso o si han visto que muchas veces los pollos las gallinas los que han vivido en el campo las palomas y todo eso tienen como esa maña de llevarse el pico a la cola y luego empezarse como a restregar sí o sea como que empiezan como a picarse y todo eso pero primero van a la cola en la colita esa que ustedes cuando van a un asadero y piden un pollo asado dicen ay regáleme la colita y se la comen ¿cierto? se están comiendo toda la grasa del pollo no 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 hay una glándula que se llama glándula uropigial ¿listo? pues se las anoto acá glándula a ver ¿dónde está? aquí está el cosito glándula uropigial esa glándula esa glándula está en toda la colita del ave del pollo ¿dentro de la cola? dentro de la cola exactamente uy se saque ese pollo uy no no me imagino qué hace entonces ¿qué hace esa glándula? básicamente lo que va a hacer esa glándula es liberar unas ceras y esas ceras lo que va a permitir al pollo o a la gallina o al ave a la paloma lo que sea que se acicale frente al agua ¿sí? o sea que coge y empiece se saca grasita y se empieza a untar por todo el cuerpo por eso es que ellas cuando llueve pues el agua les resbala porque pues imagínense si esas plumas se mojaran pues esas pobres aves van a dar un saltico y qué tal es tener un quinto piso intenta volar y con todo eso mojado pues al piso entonces por eso es que ellas usan esta estrategia pues para poder evitar que que el agua que el agua les afecte su vuelo ¿listo? y por eso es que al momento que ustedes cuando compran el pollo asado y piden la colita para comérsela es tan grasosita ¿ven? entonces eso es lo que principalmente esa glándula se va hacia en la cola del pollo bueno de las aves que es la glándula uropigial libera esta cera lo que impermeabiliza al ave ¿listo? por eso acá funcionan como impermeabilizantes ¿listo? y por eso es cuando ustedes si han alzado una gallina alguna vez es como todas las plumas son como medio grasosas o han tocado una paloma las plumas son como medio grasositas aunque uno obviamente no se pone a consentirla pero se siente que es como una consistencia firme ¿cierto? los que hayan vivido en el campo y y han alzado alguna vez una gallina no sé si han alzado alguna vez una gallina pero pues por eso pongo el ejemplo ¿listo? se encuentra en la superficie de las plantas en una capa llamada cutina ¿listo? si ustedes han observado también las plantas muchas veces cuando llueve no el agua como que no se se expande sino que se forman goticas ¿si se han fijado? o sea o se resbala el agua o cuando queda la planta se forman son como las goticas de agua más no se distribuye superficialmente como debería suspender bueno como debería distribuirse el agua sobre las plantas ¿verdad? en los panales de abejas formando la cera o el cerumen en los oídos en los oídos de los mamíferos eso también es cera eso que ustedes allá ¿señor? la miel no es la grasa bueno la cera del cuerpo de las abejas no no tanto por ahí ¿listo? entonces ellas ¿qué hacen con esa grasa? ¿los panales? exactamente más que todos los panales ¿y cómo hacen la miel entonces? la miel ¿cómo se forma la miel? la miel digamos es esa parte de un exudado o sea esa parte de de un exudado Gracias.